vamos a investigar todo el edificio vale es un edificio de 11 plantas y nos hemos equivocado yo creo que aquí ha mandado a alguien pregunto que pasa bien como habéis entrado aquí super bien porque qué vamos a hacer hoy vamos a investigar todo el edificio vale es un edificio de 11 plantas que pasa que hay ascensores y vamos a intentar perdernos yo solamente en esta planta que es la oficina de mi padre y nada más entonces pues vamos a investigar vale chicos a qué planta que queréis ir yo quiero al 4 que es el número de la suerte vale al 4 al 4 no no toques al 4 a la A tienes que decir un número te da una letra vale pues es la letra del ascensor no 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 es como el mío que este es este es que casi te matas eh como saliste en el mismo tiempo que es el vídeo otro otro la que vengo que le han dado una raqueta mira el juego el 4 el 4 hemos tomado precauciones porque nos vamos al 0 vale vale bueno vamos a ir al 0 vale venga vámonos el 0 es una planta que si no tienes ya me lo puedes en teoría o algo así pero yo creo que debe estar abierta vamos sabéis que si vamos si vamos al 0 no se puede volver a subir te veremos que te imaginas a oscuras una persona así me quedaba miedo me quedaba miedo Martina ya nos sentamos así a escuchar a ver si se escucha algo no veis el diabolo mira mira esta raspado yo creo que aquí han matado a alguien ay olivia no es tan dramática ay Mali no es tan dramática pone i y h e ola verdad ola tia a mi me vacilan eh bueno vamos a ir al 0 ahhh ahhh vale nos acaban de parar unas si la limpieza echanos una bronca hasta que yo le he dicho que no que estamos aquí no te lo hago si 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 lo he grabado y estamos aquí luego se insertó un clip de la planta de aquí pregunto que pasa como habéis entrado aquí esta mi padre ahí en su empresa ah esta tu padre vale 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 es que nos la estamos limpiando estamos solas y también y la mas usted que esta pasando aquí ah vale y hemos bajado a la calle y todo a mirar no estamos en la empresa de mi padre que hemos bajado a mirar una cosa vale vale y nos hemos equipado de planta porque y nos hemos asustado porque pensamos que había algo porque en teoría no tiene que haber nadie entonces es que no mas que estamos en las que limpiamos si entonces claro estamos nosotras solas somos tres que estamos solas y de nuevo es que vemos te jaleo ah como he entrado ya por eso porque las portas están cerradas ya osea te piensas que esta una maldicion o algo pero bueno ahora hay que seguir por las escaleras porque claro ahora mismo esto no yo no estuvo por las escaleras si 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 así nos vendremos ah su papa que eso en teoría no se abre es verdad ha dicho la señora no se si lo ha grabado o no pero ha dicho la señora si volvéis si el hijo no vais a entrar claro y eso porque las portas no se dan oye 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 y si soy tengo mucho miedo oye y si lo tienes oye cállate Manny yo por las escaleras no voy a subir así 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 ay chicas chicas jajajaja vale al menos abrir la escalera o no quien abre la escalera yo no me atrevo eso pone eso pone abre la escalera pero que las puertas no se pueden abrir una vez que se han cerrado ya no podemos salir vale chicos yo ahora mismo no se que hacer porque yo tengo miedo en el cuerpo que no lo que oye si asustamos a las de la limpieza si 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 vamos 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 vale vamos a asustar a las de la limpieza de ruido pero que alguien ponga muñeca de no 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 la vamos a cagar la vamos a cagar así que asustando a las de la limpieza del edificio parte 1 Como aparece mucha La rienda roja Vaya salto Martina Hace un salto esta O sea que me he cagado Te lo juro Vale, ¿quién tiene la música? Yo Ah, pero esa era la que estaba en el piso 10 Que la gala le ha tirado la alfombra esa La escoba, eso Va, 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 música de terror ¿Cuándo ha salido? ¿Cuándo ha salido? Sí, señora Yo lo tengo, yo lo tengo No hay conexión aquí Callar, cuando lleguemos No hagáis ruido porque así Sabrá que no somos nosotras Todos aquí, todos aquí Todos aquí, aquí Ya, pero cuando lleguemos Habrá conexión Nos estamos equivocando Vale, quitamos el 9 Volvemos Ay, su papa Qué miedo tengo Eso no es normal Es que lo hago No, es porque estaba abierto Para, para Olivia, Olivia, para, para Pero, pero que escucha el sonido El ve, el ve No, párate, párate Por favor Oye, no, párate Fue la broma Fue la broma A ver, pero vosotros Es un piso, eh Nos estamos Nos hemos ido de la nube, eh ¿Otra vez? Hostia, que susto Espera, espera Que te hemos explicado Que nos vamos al finito Hoy hasta las 8 Vale, pues lo que te conté El otro día Es que Porque entramos más pronto Y entramos más pronto Tú, ahora, partí con la música Venga, venga Venga, vamos a picar el número Y nos piramos Uy, uy, uy ¿Qué os piráis, eh? Que vos te vas a hacer más, chicas Tres, cuentes, cuentes, cuentes ¡Aaah! ¡Chica! ¡No, me ha ido a eso! Hashtag, tengo miedo que me muero. Vale, lo de aterrorizar a las chicas no ha funcionado, así que nos vamos de tour. Creo que ellas nos han asustado a nosotros. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Ay, ay, sí! ¿Quién queda? ¡No, pero que no me hemos picado la planta! ¡Picalo! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! ¡Aaah! ¿Se quiere salir? ¡Escúchame! ¡Vale, va, picalo, picalo y te acompaño! ¡Te acompaño! ¡Te acompaño! ¡Te acompaño! Mati, ¿a qué planta has picado? Dale, dale, dale Dale, dale Tía, es que ya sabía que no habías a lo que has picado ¡Esos pasos no me baile! ¡Venga, venga, vamos! ¡Ay! ¡Ay, su papa! ¡Ay, su papa, que mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!